Nos encontramos en compañía de Cipriano y Hilda, que son integrantes de la CCC, Corriente Clasista Combativa, que también se han reunido acá para concentrarse y reclamar frente a la no apertura de cinco escuelas para poder efectuar el voto por las elecciones en Bolivia. ¿Cómo está, Cipriano? Buenos días a su persona, a los compañeros de la Corriente Clasista Combativa y también a los compañeros bolivianos unidos que nos hemos presentado acá frente a la Casa de Gobierno para pedir nuestros derechos como ciudadanos bolivianos que vivimos acá, hemos echado raíces acá como en todo el mundo, tenemos derecho a votar, a elegir a nuestros representantes que actualmente nuestro país está siendo reprimido, persecuciones, asesinatos, allá en nuestro país están pasando muchas cosas, está la presidenta de FACTA, Janina Áñez, está desfalcando nuestro país con represiones, persecuciones y eso no lo vamos a permitir y por esa razón nosotros queremos que el señor gobernador nos habilite en los distintos electorales para que nosotros podamos votar libremente y elegir a nuestro representante Luis Arce Catacora como presidente y David Chocabanca como vicepresidente en nuestro estado plurinacional en Bolivia, compañera. Hilda, ¿qué es lo que piensa usted con respecto a la posición que ha tomado el gobierno en esto de decir que no se cumplen con los protocolos para poder realizar las aperturas de la escuela, con respecto a las decisiones que también está tomando para así habilitar ciertos comercios que corresponden a grandes empresas, ¿cuál es su posición desde la corriente clasista combativa? Hola, yo soy Hilda, sí, yo también vengo por eso, por el tema de la habilitación de los precintos electorales que nos habiliten las escuelas, venimos por eso, somos bolivianos pero necesitamos nuestro voto de la distancia hacia Bolivia para que Bolivia tenga un buen gobierno porque este gobierno, Bolivia, está muriendo mucha gente y necesitamos desde la Argentina y muchos países como inmigrantes pedimos que se habiliten para que podamos, nuestros votos lleguen hacia nuestro país y así de la distancia apoyar a nuestros hermanos, compatriotas bolivianos, es eso, le pedimos al gobernador que sí nos habiliten los precintos electorales, eso, y por los trabajadores también que están acá yo pienso que todos tenemos necesidad de trabajar, tenemos un trabajo y los trabajadores que están acá también necesitan un trabajo digno, que no están pudiendo trabajar, necesitan su habilitación ellos también y esperemos que sí nos aprueben eso, por eso le digo señor gobernador ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? Nosotros somos de Maipú, ahora, nosotros somos de la organización Corriente Clasista Combativa somos de Maipú, yo soy de Barrio 25 de Mayo y mi compañero es de Beltrán ¿Y siempre le afectó su voto en Maipú? Sí, siempre, bueno, años, te estoy diciendo, hace como 10 años atrás muchos años se han hecho elecciones, un solo lugar era en la escuela Patricia Mendocina pero era un amontonadero de gente, por eso habilitaron más escuelas, por esto, por los protocolos todo me parece a mí, que es justo que hagamos cada departamento en su lugar para no tener el amontonamiento también Muchísimas gracias, Hilda No, gracias, gracias a ustedes Chau, chau